El problema de la educación es muy serio es muy serio y lamentablemente se da mucho en el Perú pero más que el problema de la educación es el problema de pensamiento una cosa es que tu educación disculpe que me aburrí la lengua estoy medio paralizado del lado derecho durmiendo durmiendo una cosa es que tu educación no solamente no sea de buen nivel sino que además sea obtusa y al ser obtusa te reduzca una actitud obsecuente de casi rendirte ante terceras personas una cosa es que la educación sea mala pero lo que no se puede permitir nunca es que el pensamiento sea malo si tu pensamiento es malo y a que me refiero con que el pensamiento sea malo que el pensamiento sea malo quiere decir que existiría una suerte de artilugio detrás del vertido de tu pensamiento de tu fasiología que esconde una mala intención toda mala intención que se esconde se escamotea de una u otra forma o se logra omitir a la larga va a emerger siempre sale a la luz entonces lo que a mi me preocupa del pensamiento del peruano y me refiero a la gente que tiene medianamente la capacidad de participar que quiere decir que tu estés en capacidad de participar quiere decir que estás en capacidad de ser escuchado de tener una palestra una tarima un foro que te permita mostrar tu elocuencia ¿ok? ahora bien ya que el pensamiento del peruano es chato es muy chato y me refiero a las mejores universidades las más conspicuas llámese la Universidad del Pacífico llámese la Católica el pensamiento es muy chato es muy chato es muy chato y cuando el pensamiento es chato les hablaba de un artilugio siempre el sujeto prepara un artilugio ¿ok? y lo trata de escamotear cuando es chato y cuando no encuentra una capacidad de respuesta ante un acontecimiento entonces dice lo siguiente como no puedo resolver porque no estoy incapacidad de resolver no tengo la capacidad a los estudiantes de la Universidad del Pacífico el que le entienda en la década de los ochentas comienzos de los ochentas les mintieron y les dijeron que eran una suerte de Wharton School of Business ahí en Pensilvania loco Firaelfia loco imagínense así se les mintió así se les mintió ¿ok? por favor por favor luego nos daríamos cuenta de quienes éramos los peruanos en realidad ¿ok? pero ya eso no importa eso ya es parte del pasado el problema es el presente el presente cuando en el presente aparece una persona que te dice ¿se puede hacer esto? ¿se puede hacer lo otro? ¿podríamos hacer esto? ¿este es una posibilidad? ¡no! ¡no se puede! disculpe no puedo hablar tengo mordida la lengua la fracción derecha ¡no se puede! ¡no se puede! ¡nada se puede! ¡todo es imposible! ¡no, no, no! ¡ni se te pase por la cabeza Miguel! ¡no se puede! ya lo intentaron no se pudo el peruano no es así yo les decía que el peruano sí es así ¿vieron a ustedes a toda esta gente que se arremolinaba en la carretera para para regalar dos botellitas de agua un tamalito una gaseosa un panetón a esta gente que venía de provincias del sur hasta Lima el peruano no colabora colabora cuando la causa es buena ¿ok? ahí están todas las teletones que alguna vez organizó Ricardo Belmond hace 45 o 50 años el peruano sí colabora yo viví en esos años en el Perú yo lo recuerdo ¿ok? entonces cuando este sujeto se encuentra ante 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 esta circunstancia ante este escenario en el que se le plantea todo lo que se puede hacer y responde ¡no se puede! al responder no se puede vas a emitir un voto ¡loco! estás hablando como una persona de ventas ¡loco! acá no hay este acá no hay charlita de sobremesa ¡ay! te quieres una aceitunita ¿no? una aceitunita un quesito fresco ¡qué rico! es el típico desayuno alimeño el encebollado ¿no? un encebollado ¡qué rico! ¡ay qué rico! ¿no? charlita de sobremesa ¡no se puede! ¡no! ¡no se puede! ¡no se puede! ¡nada se puede! ¡todo se puede! ¡no! y entonces viene el artilugio el artilugio es lo que este sujeto tiene preparado como no se puede pero no solamente no se puede escuchen porque acá está la parte epistemológica ¿ok? quieren estudiar este cerebrito ahí van a llegar a las mejores escuelas y ahí lo van a entender ¿ok? ¿qué digo yo con las mejores escuelas? MIT Harvard Stanford Coltech ahí está toda esa mierda toda esa mierda la van a encontrar ahí ¿ok? todo esto que les estoy hablando ¡ah! DSM-5 DSM-3 DSM-4 DSM-5 esos fueron profesores míos cuando estudié el DSM yo estudié el DSM-4 se estaba preparando el DSM-5 porque eran profesores míos los que los preparaban anyway cuando este sujeto entiende que no se puede vierte arma toda una fraseología y te responde no se puede todavía no ha arrojado la bomba la bomba es la siguiente un momentito no es que no se pueda yo no puedo y si yo no puedo ajá yo no puedo y si yo no puedo vamos a hacer algo interesante vamos a hacer algo interesante como joder ¿no? como joder como este hijito de papá sabe estas cosas y yo me estoy y yo me estoy rascando los huevos como joder ¿no? me la pasé insultándole toda mi puta vida y yo acá rascándome los huevos joder ¿no? claro que joder pero tú no puedes hacer nada por el país deja que la gente que sí puede hacer algo lo haga ¿cómo responde este sujeto? disculpe por el acápito como yo no puedo y no estoy en capacidad ni de elaborar ni de producir ni de hacer nada he tomado la decisión más sensata sensatez ¿la sensatez viene de dónde? no de la inteligencia te equivocaste ¡ah! te agarré de la sabiduría de la sabiduría ¿y de dónde viene la sabiduría? ahí los agarré todititos falta de conocimiento falta de entendimiento la sabiduría viene de Dios como no se puede como yo no puedo sobre todo estamos hablando del Wharton School of Business ¿ok? así le dijeron a estos muchachitos que eran el Wharton School of Business como yo no puedo voy a destruir esa es la mejor opción destruir vamos a destruir porque para eso sirvo para eso sirvo es un pasaje hídrico Juan 10.10 el enemigo solamente viene para matar mentir ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? te agarré otra vez te agarré otra vez falta de conocimiento no puedes ser un intelectual un académico si no conoces de Biblia loco te agarré otra vez te agarré ¡ah! ajá necesitan gente nueva gente fresca gente que entienda estas cosas te agarré otra vez te agarré te agarré te agarré ahí ahí te estás revolcando este me tiene este me tiene jodido este me tiene jodido a este tindecito no lo puedo así nada más no me lo tuve este este me está demostrando lo mierda que soy el valor que tengo ¡ah! ¡ah! valor ¡ah! producto ¡ah! que bien ¡ah! servicio ¿quieres entrar por ahí? cuando quieras cuando quieras cuando quieras eso es lo mío loco pero tu decisión es tuyo tu decisión es tuyo ¿destruy por qué? porque no tienes con qué porque no cuentas con los elementos ¿los elementos de qué? ¿de qué? ¿de qué? a ver te voy a hacer una pregunta fundacional ¿los elementos de qué? los elementos del sistema ¿cuál es el sistema? la organización de tu cerebro de tu materia gris y si tu cerebro está organizado de manera desorganizada ¿cuál es la mejor fórmula? destruir vamos a destruirlo todo yo no voy a dejar que este llegue este es la línea clara este me está demostrando a mí que soy una mierda que no he hecho nada en 45 o 50 años este indiecito me está demostrando a mí que no soy nada que no valgo no, no me refiero al pueblo peruano al pueblo humilde sencillo no, no me refiero yo le estoy hablando a mi gente a mi gente la gente con la que yo crecí mira Florinos a esa gente yo le estoy hablando la gente de Pecete es otra cosa esa gente es otra cosa ese es San Isidro mira Florinos ¿qué hiciste de tu vida? ¿qué vas a hacer por el país? nada nada y entonces ¿ahora qué dices? ¿qué haces? lo que digas es lo que haces yo pienso no, tú no piensas un carajo ¿qué es lo que haces? te vas a hacer la mejor opción es destruir porque no tienes nada hay tantas cosas que hacer hay tantas cosas que hacer y hay que comenzar por resolver los problemas más álgidos de Perú hay que ir al sur y buscar resolver las emergencias todo lo que emergencia quiere decir que algo emerge desde abajo hacia arriba eso se resuelve hay que resolverlo desde allá ir al grano si se puede claro que se puede todo se puede tienes que partir del entendimiento de que si se puede por eso necesita gente nueva gente que entienda esas cosas y que si crea ¿qué cosa es creer? tener convicción 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 tenemos que tener nuestra propia extractora del cobre ya se los he dicho tenemos que tener una defensa nacional fuerte ya se los he dicho se los vengo hablando hace 5 años 4 o 5 años nadie me escuchaba nadie me escuchaba de repente alguien me escucha por ahora últimamente la gente me escucha claro reventó lo de Rusia y Ucrania reventaron estas marchas del Perú la gente me empecé a escuchar un poquito este Inesito tenía razón Inesito ¿por qué? porque sos de familia Charapa este tenía razón este tenía razón este tenía razón ¿cómo jode? ¿cómo jode? ¿cómo puede ver cómo puede ver él estas cosas cuando yo no las puedo ver? te preguntarás ¿no? ah te voy a dar la respuesta para que para que te informes un poquito la universidad comienza el día que te recibes loco mira que yo me recibía las patadas que yo me recibiera puta madre carajo eso es un milagro que usted no se puede imaginar yo me la pasaba leyendo mi propia cosa no tenía tiempo para la facultad yo no tenía tiempo para la facultad así se los digo claramente no tenía tiempo yo comencé a los 16 años mi propia universidad mi propia universidad lectura todos los días conociendo el mundo pero cada vez que llegaba a un país decía puta madre ¿qué está pasando acá? ¿cómo construyeron esta carretera? ¿para qué sirve esta carretera? ¿quién maneja este país? me parece muy bien qué bien carajo qué bien organizado está y me lo iba metiendo todo al cerebro y ahí fui viendo no puedo hablar bien fui viendo qué países caminaban bien qué países no caminaban tan bien cuáles eran un tiro al aire Cuba por ejemplo me sorprendió mucho Venezuela en el 85 estuve en el aeropuerto según Bolívar en diciembre un viaje italiano me iba a la casa de Tito el papá estaba de embajador del Perú en Italia en aquel entonces tenía familia representando al Perú en Londres tenía mi propia familia representando al Perú en Washington D.C. un muchachito muy privilegiado tenía muchos privilegios los privilegios no pueden ser para ti y me lo digo a mí son para servir servir a los demás tus privilegios no son para llenarte la panza todos los días loco tienes que pensar en los demás de eso se trata por eso tienen que pensar en toda la gente que se está presentando ahora qué mierda van a hacer por ti no pueden hacer mucho por ti porque no tienen la capacidad que se necesita no la tienen no la tienen les tiro una cortita vamos a tenerles una cortita esta es cortita ojo esta la tienen que conocer les tiro una bien cortita ¿dónde está ubicado Yemen y Oman? ¿y qué golfo los encuentra? ahí en la esquinita este es un punto neurálgico del mundo si no entiendes la pregunta que les acabo de formular estás perdido estás perdido ¿dónde puedes presentar a la presidencia en Perú? estás perdido perdida ¿pero para qué te presentas? ¿para qué te presentas? para colocarle 25 sábanas en la cintura a 25 atorrantes que no van a hacer nada por el país nada por el país ¿cómo vas a poner un médico de ministro de educación? tienes que poner una persona que tenga de management a manejar una oficina loco ¿cómo se los explico? burrolante burrolante y entonces el artilugio volvamos al artilugio como no puedo resolver nada vamos a destruir vamos a destruir y lo otro no es tanto un artilugio el gran problema del Perú es el racismo ¿ok? eso quede claro a mí me da mucha pena decirlo por supuesto pero el gran problema del Perú es el racismo el gran problema del Perú es el racismo y eso no tiene solución ¿ok? eso quede bien claro se los he repetido muchas veces es muy triste pero es un problema que no tiene solución pero que no tenga solución no quiere decir que nos vamos a cruzar de brazos quiere decir que hay que buscar el bien común ¿ok? la mejor solución para el tema del racismo es buscar el bien común para que todos tengan una oportunidad ¿ok? de eso se trata que todos tengan una oportunidad ¿verdad lo que se puede? hay tantas cosas que hacer hay tantas cosas que hacer no hablo del tema de la producción nacional y todo lo que se puede exportar porque eso es lo mío ¿ok? eso es lo mío eso es lo mío entonces ¿para qué? ¿para qué hablarles de todo lo que se podría hacer? eso es lo mío ¿ok? hay que ver cómo se soluciona el tema de la refinería de Talara se ha hecho una inversión muy grande hay mucho que hacer hay mucho que hacer pero se necesita gente con ideas frescas gente que entienda esta mierda gente que coloque al Perú en una tarima diferente que lo marque como un país líder a nivel mundial claro que se puede claro que se puede claro que se puede esto para que ustedes entiendan ¿ok? la iglesia se utiliza mucho el término del mindset la forma en que se utiliza el término del mindset en Estados Unidos es equivocada y esto es un reproche a los gringos el mindset tiene que ver con la estructura de tu pensamiento en acción ¿ok? y tiene que ver con la voluntad ¿ok? ¿cuál es la capacidad de voluntad que tienes de decidir al respecto de determinados fenómenos escenarios que se te van presentando y retos desafíos en la vida ¿ok? pues no todos pueden no todos pueden no todos pueden no todos pueden los chinos que son 1.4 o 1.5 billones de habitantes fueron fueron un gran imperio pero el imperio vivió en medio de la pobreza una pobreza campesina hasta que se encontraron con una pelota en el área la tecnología el chino estaba armado para adherir de manera inmediata a la tecnología y es por eso que les ha ido también en los últimos 45 o 50 años se encontraron con una pelota en el área que les era muy funcional el chino no iba a prosperar en términos de navegación en términos de agricultura o agroexportación o cosas como el estilo o minería la pelota que el chino estaba esperando era la tecnología y ahora traducido en artificial intelligence inteligencia interfacial no puedo con la de inteligencia inteligencia artificial si inteligencia artificial nosotros tenemos muchas posibilidades pero tiene que entrar gente que entienda estas cosas ustedes no pueden seguir con esos zapatos son unos zapatos cada uno peor que el otro cada uno peor que el otro no puedes llegar a postularte a la presidencia movilizado por una ambición personal el servicio no es para que tú trasciendas el servicio de la nación es para que trasciendan los demás tienes que pensar en 33 millones de peruanos que esperan salir adelante producto de tus decisiones hay muchas cosas que hacer yo se las he programado en mi website el website está muy desorganizado hay muchas cosas ahí pueden revisar uno de los de los posts está diagramado lo que ustedes entienden como un plan los planes no existen un líder tiene que tener una visión una visión los planes los ejecutan los técnicos el técnico es otro tipo de animal el técnico se encarga de resolver problemas técnicos para eso le da el cerebro y está muy bien fue suficiente creo que el mensaje está claro esa artilugio no es otra cosa que al no poder mi mejor opción es destruir eso es lo que se le viene al Perú eso es lo que se le viene al Perú en esta piñata de las próximas elecciones la destrucción completa del país Dios les bendiga el mar de grau con esta mano el mar de grau presente arriba siempre arriba José Quiñones Dios les bendiga vive Perú carajo el mar de grau el mar de grau el mar de grau el mar de grau el mar de grau